En este caso un médico, en razón de su conciencia, fundamentado por lo tanto en la libertad religiosa e ideológica que tienen en general los países, las legislaciones y también nuestra Constitución, solicita ser eximido de una obligación que una ley le exige en el ejercicio de su profesión. Entonces en el tema del aborto, justamente significa eso, en el supuesto que el país legislara la despenalización o la legalización del aborto, un médico que en conciencia no puede permitirse por una creencia religiosa, filosófica o algún tipo, o sea, objeta de hacer una prestación de ese tipo, le sea legítimamente reconocido. Ahora eso tiene unos límites porque efectivamente una cosa es respetar la objeción de conciencia que tiene el médico y otra sería que también tenemos que respetar el derecho que tendría la paciente en una eventualidad de que se haya legislado esa prestación. Por lo tanto el límite es la necesidad de asegurarse de parte del profesional que objeta que el paciente reciba la atención que corresponde. Eso significa la información y la derivación. Porque no hacer eso significaría entonces algo ilegítimo, que va más allá de la objeción de conciencia, el límite es ese. Y muchos dicen que en una situación última donde no existe la posibilidad de derivar, debería el objetor entregar eso. Entonces, para no llegar a esa situación conflictiva es que se solicita que las organizaciones hospitalarias, clínicas, el Estado, ordenen esto de manera tal que haya reglamentaciones que previamente permiten que el objetor lo declare, que un objetor que ingresa a trabajar en una institución donde sabe que se practica aborto no puede hacerlo, lo diga, de manera que siempre haya una alternativa. Una alternativa en el turno, una alternativa para derivar en algún lugar cercano. Ese es el tema desde el punto de vista de la objeción. Ahora, ¿cuáles son los riesgos que tiene un profesional? Puede ser discriminado por una o por otra. O sea, es importante que si nosotros estamos como colegio preocupados del respeto a la objeción de conciencia, nos preocupemos de que alguien por ese solo hecho no sea discriminado de un trabajo eventual. Ahora, se ha planteado mucho este tema en una forma, parece, teórica, en el supuesto de que un médico no se le permita ser contratado, por ejemplo, en los hospitales de la red UC. Eso parece una teoría, lo hemos conversado, porque en general hay una sintonía. O sea, las instituciones pudiesen tener, no objeciones, porque la objeción de conciencia se entiende como un derecho individual, pero una institución puede tener un ideario que se llama, o una misión, generalmente instituciones que son religiosas, por ejemplo. Y por lo tanto, sí parece legítimo que ellos, en función de sus creencias, declaren no entregar, no hacer determinadas prestaciones. Y por lo tanto, si eso es bien coherente, los funcionarios que entran ahí, los médicos, probablemente están en coherencia y en concordancia con ese ideario. Por lo tanto, a mí me resulta más difícil pensar que ese va a ser un conflicto real. El conflicto más bien parece en el otro lugar, que en una institución, ¿cierto?, pública, por ejemplo, obligada a entregar una, puede haber en un minuto un objetor de conciencia. Y entonces ese es al que hay que respetar. Gracias. 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 Gracias.